Todos los días doña Lucelena Villa sale con sus compañeros en las empresas públicas de Armenia a trabajar en el proceso de embellecimiento de Armenia. Porque la EPA quiere que todo de la ciudad esté bien bonita y nosotros lo hacemos con amor. Y es que la EPA inició, como dijo su gerente, el trabajo junto a la comunidad. Principio fundamental de Empresas Públicas de Armenia, de esta administración, de esta gerencia, el involucramiento definitivo con las comunidades, atender, conocer sus necesidades, sus inquietudes, sus interrogantes y hacer todo lo que sea posible para garantizar el bienestar en las competencias que Empresas Públicas de Armenia pueda aportar, con el único objetivo de que empecemos a crecer como ciudad, de que empecemos a dar confianza y que se empiecen acciones consolidadas entre comunidades y entidades para el bienestar de los armenios. Así se ven los senderos en los barrios y este es el resultado final. Mientras unos usan las guadañas, otros operarios recogen los residuos y finalmente su parque, zona infantil y su espacio está como debe ser, limpio.